Priscila Buenas tardes, estamos con Priscila, compañera de locución del turno tarde en el IC18 Nos va a estar acompañando y vamos a estar charlando con ella Buenas tardes Buenas tardes, Priscila Ella es recursante, es algo que nos identifica a los dos Porque los dos somos recursantes Así que ahora vamos a estar preguntándole a Priscila algunas cosas Que la ha traído de nuevo a la carrera Y algunas otras cuestiones que ella nos quiera compartir Así que Priscila, ¿en qué año me impulsaste vos? Empecé en el 2012 cuando terminé la secundaria Pero después estuve haciendo otras cosas, estuve dando clases De yoga, yo soy profe Y estuve también estudiando otras cosas Y bueno, no me daba el tiempo para hacer todo Así que tuve que establecer un orden de... Hasta el 2013 vine Hasta el 2013 Sí ¿Profe de yoga? Sí ¿Y te dedicabas desde la secundaria al yoga? ¿Eso empezó después? Terminé en el 2013 y ahí, bueno, después ya empecé a dar clases Por eso ya se me complicaba para hacer todo junto Claro, por ejemplo, y priorizaste el laburo Hasta acomodar más o menos Claro Bien, ¿y ahora qué te trajo de nuevo? Y ahora que tengo más tiempo, que estaba más desocupada Porque ya terminé otras cosas También terminé coaching ontológico Que es otra carrera que empecé Y que ya la pude terminar ya Y hoy estoy haciendo sobre eso Y también en yoga Ya me decidí Decir, bueno Vamos a retomar ahora con locución Para poder cerrar ese ciclo ¿Tiene una cuenta pendiente de locución? Digo, para vos Decir, lo tengo que hacer No, en realidad Relajada No es que sentía como que había algo Que tenía que me faltar Pero es algo que me gusta Y quería seguirme instruyendo en esto Para poder el día mañana Quizá tener un programa de radio O estar en tele también me gusta Así que, bueno Por eso quería aprender más lo técnico Coaching ontológico Me dijiste que estudiaste ¿Qué es eso? Yo algo intuyo por el significado de las palabras Pero contanos un poco ¿Qué puede ser eso? Bueno El coaching ontológico es una disciplina Que acompaña a las personas Los coaches Los que seamos coaches Acompañamos a las personas A que puedan Alcanzar sus objetivos Viendo Más posibilidades De las que en este momento Quizás ven El coach lo acompaña Que pueda lograr eso De eso se trata Y estás ejerciendo Sí, ahora estoy acompañando En una formación En la institución Donde aprendí Estoy acompañando En una formación De primer año Y estoy en un proyecto Con un amigo Para empezar a Hacerlo por nuestra cuenta Digamos a esto El tipo freelance Una cuestión así Claro Es como una especie De actividad Pedagógica Que pueda desarrollar Digo Esto de acompañar Sí, sí Está relacionado Como te contaba antes Fuera de De las cámaras Te contaba Esto de Del marketing Tiene algunas relaciones Con el marketing Con lo que es El acompañamiento En empresas Se utiliza mucho El coaching En ese tipo de cosas O también Con los políticos Siempre tienen un coach Que les está enseñando A hablar A transferir A ver Cómo tiene que expresarse Qué palabras utilizar Sí, como una especie De orientador Ahí De comodín Para el profesional O alguien Que está ahí Brindando herramientas ¿No? Claro Sirve mucho Para aprender A transferir El coaching Es una de las cosas Que Que Te genera mucho Valor agregado En las relaciones O sea Que a veces Uno quiere transferir Una cosa Y transmite Otra nada que ver Dice No sé La gente No me entiende Lo que digo O no No estoy generando Lo que quiero Entonces El coaching Aporta mucho En ese sentido Digamos También Es como Y hacerlo Desarrollarse Profesionalmente En el ámbito Es como un oficio Puede haber Alguna Alguna teoría Algo que oriente Pero uno Haciéndolo Va desarrollando O no Hay determinados Si no ocurre Como los acompañamientos Terapéuticos Que tienen toda una base Teórica Fundada O esa clase O esto es otra cosa Esto es algo que A la medida en que uno Va haciendo coaching Lo va desarrollando Vos decís Como una teoría Que se Que clase De herramientas Estudian O es algo Que hizo Porque me suena Algo muy nuevo Si Si vos Vas a la institución A aprender Para ser coach Si te enseña Te lo que es Teoría Todas las Discusiones Que tiene el coaching Y todo eso Pero si no Si vos Por ejemplo Vas a hacer Un acompañamiento En la empresa Con mi amigo Que estamos formando Este proyecto No le vamos a hablar A la gente De las empresas Lo que es La distinción De la confianza Por ejemplo Que tenemos En coaching No O sea Se hacen Como dinámicas O Distintas Maneras De poder llevar A cabo Esas distinciones Pero sin estar Nombrando las Referenciando A lo teórico Claro Claro Ah Entonces Es puro entrenamiento Si Es más a lo práctico Si Es práctico Vas Entonces Somos como un entrenador Hay un coach De grupos Claro Y eso En cuanto a La comunicación También Vos me dijiste Que Ayudaba mucho A lo que son Las relaciones Interpersonales ¿Verdad? Si Digamos Entrenas A las personas A que establezcan Mejores comunicaciones Hay una carga De eso Si En el coaching Nosotros vemos Que es muy importante Son muy importantes Las relaciones Entonces Estamos Las relaciones Son uno de los pilares Fundamentales Del ser humano Como Como lo constituyen Muchísimo Las relaciones Entonces Siempre que vos Vas a querer hacer algo En el mundo Lo que quieras hacer Te vas a tener Que relacionar Entonces Es importante Es algo Que es un Hay mucho enfoque Por eso Porque Si vos no sabés Relacionarte O Te cuesta Todo ese tipo De cosas Se te va a hacer Mucho más difícil Cualquier cosa Que quieras hacer Se dice Mucho en el coaching Lo que querés lograr Está A una conversación De distancia Ahí está Lo que querés lograr Está A una conversación De distancia Una linda frase Para compartir Con la audiencia Hablando de esto Del coaching También me dijiste Que eras Profesora de yoga ¿Se puede coordinar En tu actividad Profesional Ambas cosas? ¿Se puede hacer yoga En un entrenamiento De coaching? ¿Sirve para relajar? Si Muchas veces Se ha hecho Los intensivos Que hacemos Se hacen Porque por ahí Estás Haciendo muchas cosas Con el cuerpo Y determinás Que te duele todo O trabajar No que se yo Siempre termina El cuerpo cansado Entonces el yoga Es un buen complemento Para todas las cosas Como también El coaching Con el yoga Porque cuando doy La clase También utilizo Herramientas Que aprendí En el coaching Claro Así que Y herramientas Que aprendí En locución También Porque En locución Mirá Justo te iba a Porque me enseñan A modular mejor Y a poder Así que De a poco Uno lo va incorporando En todos los ambitos De su vida Mirá Entonces Lo que estás haciendo Acá también Es un refuerzo También Es como que Tu actividad profesional Se va a ver Enriquecida Claro Porque te entiende Mejor la gente Cuando vos le hablas Claro O sea Cuando vos podés Articular La gente También te entiende Mejor Transmite otra cosa Cuando es correcta Tu fonación Y todo eso Sí Cuando sos claro Cuando sos por ahí Simple Podés comunicar mejor Ideas esas Y dentro Digamos De esa formación Que veo Que nos estás contando Que vas haciendo Lo que es Esta carrera ¿Qué expectativas O en qué ámbito Pensás vos Que Bueno Pasa que Es una historia larga También Contanos Contanos Esa historia Sí Es así Hace un Más o menos A fines de 2015 Conocí Al gerente Comercial De Radio Sí Radio Sí Sí Y me ofreció Si quería trabajar En la radio Porque yo le había De ofrecer otra cosa De coaching Le había de ofrecer Si podíamos Salir En En El espacio radial En alguno De los espacios radiales Para difundir Para difundir Un evento Que hacíamos En el 2015 Entonces Él me dijo Que sí Y me Terminó ofreciendo Que si quería Trabajar en la radio Con ello Pero Sí Pero el tema Es que yo Le había contado Que había hecho La opusión Pero si no Lo terminé Es como que Ahí sí Que no va a haber Poder Radio Sí Cambió de dueño Ahora Uno de los dueños Es Marcelo Lewandowski Y otros Dos personas Que no me acuerdo Así que Bueno Es como que Tiene otro formato Igual De todas maneras Si no tenés El panel ocultor Si no tenés Ciertas herramientas Que se aprenden En esta carrera Es como Que se te dificulta Un poco Tener un programa De radio En una radio Claro Pero Te llamó la atención Esa situación Y ahí es como que Dijiste Bueno Tengo que estar preparada Digamos La vida por ahí Te puede poner Posibilidades Y bueno Uno tiene que buscar herramientas Para eso Uno tiene que conquistar Sí No alcanza A veces Con los talentos Que uno tenga Sino también Lo académico Poder desarrollarlo Los refuerzos Claro Por ahí No puede uno Desarrollarse Liberemente Como le gustaría Claro Y en cuanto a Ahora Locuciones En esta nueva época En relación Al 2012 2013 Cuando vos habías cursado Se te hizo muy difícil Retomar Que te reconocieran Algunas equivalencias Hubo algún problema Homologar Algunas materias Tienes regularidades Sí Yo tuve que Tengo que recursar Este bloque Porque había perdido La regularidad En realidad Tenía que rendir El final nada más Y no lo rendí Así que Por eso Tengo que recursar Es una lástima Pero bueno Me sirve para reforzar Lo que abundan No daña No, no Me sirve para reforzar Para meterle más Mucho más entrenamiento Aparte que cuando venía Era mucho más chica O sea Era adolescente Sí, ahora lo agarrás Ahora es otra cosa Desde otro lugar También Claro Y otras materias No haces Porque he visto Que cursás con nosotros Algunas Pero otras Hago materias De segundo también Ah, entonces Te reconocieron Las que Sí, las otras Las tengo todas Solo el bloque de locución Me quedó De primero Solo el bloque de locución Las otras Están todas Ya las tengo todas Homologadas Sí, homologadas Sí, homologadas ¿Y en tu experiencia Cómo ves el instituto? Porque ha pasado Un buen tiempo Desde aquella época Ahora ¿Cómo te reencontrás Con el instituto? A mí me parece Que el instituto Es un lindo lugar Porque Qué sé yo Cuando volví Me vine a inscribir Me recibía A la gente Como si Fuera más o menos De la familia Claro Como que no hubiese Pasado tanto tiempo Claro Sí Y bueno Eso es muy cálido Muy Se siente Un vínculo Muy cercano Así La verdad que Da gusto Venir Y estar Y compartir Porque Además de que Es muy Muy interesante Y muy lindo Todo lo que se aprende También Es un lugar Que está muy bueno O sea Sí Como Como que te sentís Contenida en la casa Estuvimos Bien Bueno Algo más que nos quieras contar En relación a la locución Cómo estás llevando Estas semanas Que recién Recién empezamos Sí No Bien Bien La verdad que Sí Con ganas Joder Disfrutando Está bueno Así que Sí Bien Bueno Nos alegramos mucho Entonces La compañera Priscila Díaz Compañera de la locución Tornos tarde Primer año Retomando Y bueno Contándonos un poco Acerca de su experiencia Muchas gracias No Por favor